El Centro Médico Paso Real es la primera clínica del país en recibir la certificación internacional ISO 9001, otorgada por Fondo Norma, para todos sus procesos asistenciales y administrativos. Para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción recibir la certificación ISO 9001, pues esta norma constituye al Centro Médico Paso Real en el único hospital privado en el país certificado con esta norma internacional. El Centro Médico Paso Real cumplió con todos los requisitos establecidos por el sistema de gestión ISO 9001-2008 para los servicios que presta a sus clientes, sobre todo es importante por el tema de que son servicios de salud. De esta manera se demuestra el alto desempeño de los profesionales que desarrollaron el sistema de gestión de calidad del Centro Médico Paso Real.